Para exitosa desde Tacna, efectivamente en el distrito de la Llarada, Los Palos de aquí de Tacna, la Policía Nacional detuvo a un sujeto de 52 años, esto por el presunto intento de feminicidio contra su ex conviviente. Tras una llamada a la Policía Nacional de la Comisaría del Centro Poblado, Leguía, en este caso es un poco más alejado de la Llarada, se dio la denuncia que en el distrito de la Llarada, pues justamente en la asociación Tito Chocano Libera, una persona de sexo masculino estaría agrediendo durante la madrugada del día de ayer a una mujer, por lo cual la policía al acudir al punto, hallaron justamente a dos personas, uno que es a Emiliano Carrasco Constancia, de 52 años, quien sería el agresor en este caso, y a Laurencia Cueva Aguilar, de 41 años, que en este caso es la víctima, Manuel. La Femina ha denunciado ante la Policía Nacional de que su ex conviviente le habría agredido ocasionándole, en este caso, cortes y punzadas con un objeto consoportante, uno en la mano izquierda, realizándole un corte en la mano izquierda, en el abdomen y entre la entrepierna, Manuel. Lo que sí, hasta el momento, tras la revisión médica que se ha realizado en el Hospital Regional Hipólito Unánue, justamente han confirmado las heridas que fueron realizadas, en este caso, por el sujeto de 52 años, Manuel. Según indicó la Femina, Emilio Carrasco habría ocasionado dichos cortes y agredido motivados por los celos, Manuel. Hasta el momento, el sujeto ha quedado en calidad de detenido en la Comisaría del Centro Poblado de Leguía por la presunta tentativa de feminicidio, caso que viene siendo investigado hasta el momento por la fiscal provincial Virginia Salas Mendoza. Y, asimismo, también la víctima ha pasado por lo que es el médico legal, donde efectivamente han confirmado las traumas psicológicas y, asimismo, también las heridas que ella tenía en los diferentes puntos del cuerpo. De igual manera, ha pasado también por una revisión médica por parte del Hospital Regional Hipólito Unánue, donde el día de ayer le han dado de alta, pues, justamente desde el Hospital Regional Hipólito Unánue. Hasta el momento, Manuel, toda esta situación de presunto homicidio continúe la investigación en manos del Ministerio Público y, asimismo, también hemos tratado de conversar nosotros con el agresor, en este caso, el sujeto de nombre Emilio Carrasco, constancia de 15 días años, pero no ha dado mayor información en cuanto a este hecho que se ha presentado. Asimismo, tampoco se ha confirmado de que el sujeto estaría en estado de ebriedad, por lo cual habría sido también... ...pues, acuchillarse, en este caso, a su ex conviviente, a la señora Lauridencia Cueva, a la recorrida de 22 años, Manuel de Sagna, informó Silvio Alviz, desde el 98.1 FM.